Las noticias de hoy en Estados Unidos. El tema del ciberataque se lleva centimetraje importante en la primera página del Washington Post. Hay que reforzar todas las medidas de seguridad. Nos enfrentamos a riesgos muy distintos a los conocidos. Sin embargo, la noticia que más impacto tiene en este momento para el grueso de la población en los Estados Unidos es la decisión de la FDA de autorizar el uso de la vacuna de Pfizer para los adolescentes, para jóvenes entre 12 y 15 años. En el The New York Times, esta es la noticia a resaltar. La FDA aprueba la vacuna de Pfizer para jóvenes entre 12 y 15 años. Este es un paso clave en la recuperación de la llamada normalidad. Si se hacen masivas las inoculaciones, esto puede acelerar el retorno a las aulas de clase. Por otra parte, destacan acá que el FBI identifica al grupo terrorista, al grupo de delincuentes que atacó, hizo el ciberataque en el oleoducto de Colonial y se conocen como Dark Side, tal como se los habíamos informado en el día de ayer. Estos dos diarios, cuyas primeras páginas hemos abierto, ilustran sus primeras páginas con la violencia en Jerusalén. Violentos enfrentamientos y lanzamiento de cohetes sacuden a Jerusalén. En la situación, tal como está planteada, lo anterior lo leí en el Washington Post, en el New York Times, la violencia surge entre israelíes y palestinos. Hay combates sobre Jerusalén. Hubo, primero, enfrentamientos entre palestinos y policías en Jerusalén en los alrededores de la mezquita Aqsa. Y en retaliación por la represión policial israelí, desde la Franja de Gaza lanzaron cohetes de manera retaliativa contra Jerusalén. Ya nos ocuparemos más a fondo de este tema. Por lo pronto, en lo que tiene que ver con la situación doméstica, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó ayer tarde la solicitud para el uso de la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 15 años contra el COVID-19. Disculpen, la vacuna que se suministra en dos dosis solo estaba autorizada para su uso en personas mayores de 16 años. La ampliación de la autorización para uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech es una medida significativa en la lucha contra la pandemia. Se congratuló la comisionada en funciones de la FDA, Jane Woodcock, en un comunicado. Dice la información, la comisionada aseguró también que padres y tutores pueden estar seguros de que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles antes de tomar la decisión de autorizar la vacuna para adolescentes. Se espera que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC procedan para recomendar el uso de la vacuna. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, decidirá si la agencia recomendará o no el uso. En todo caso, como leíamos en la prensa, en los diarios citados, lo importante en todo esto es que si hay suficientes vacunas, vacunación entre jóvenes, pues puede garantizarse un pronto regreso a las aulas de clase. Con relación al ciberataque, el presidente Biden ha afirmado que Rusia tiene cierta responsabilidad en el ataque informático perpetrado contra el oleoducto Colonial, el más importante de Norteamérica y que ha provocado una interrupción del flujo que dura ya tres días. Biden, atención, no ha responsabilizado a Moscú del ataque que ocurrió el pasado viernes, pero ha explicado que hay pruebas de que los atacantes o el programa informático utilizado están en Rusia. Tienen una cierta responsabilidad para afrontar esto, dijo Biden en rueda de prensa en la Casa Blanca, tras anunciar que el gobierno lanzará una iniciativa global contra los ataques informáticos en los que se piden rescates. Hay propuestas en marcha del FBI y el Departamento de Justicia para perseguir y procesar a los criminales que piden rescates en ataques informáticos, dijo textualmente el presidente. La infraestructura en sí no ha sufrido daño alguno, por lo que podría restablecerse el flujo relativamente rápido, según la asesora de Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood Randall. Ahora mismo no hay problema de suministro. La escasez, si finalmente llega, afectaría principalmente a la costa atlántica de Estados Unidos, aunque la propia empresa ha asegurado que podría restablecerse el tráfico para este próximo viernes. Mientras, el gobierno ha anunciado medidas extraordinarias como la prórroga en los tiempos de conducción en carretera para el transporte de combustible, cosa que ayer ya les habíamos informado. tenemos, por otra parte, un incidente en el estrecho de Hormuz, en la entrada al Golfo Pérsico, un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizaba una labor de escolta a un submarino y otros buques de guerra cerca del estrecho de Hormuz, ha realizado varios disparos de advertencia ante el acercamiento inseguro de varias lanchas rápidas iraníes que tenían un comportamiento muy agresivo. Un grupo de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní llegó a situarse a 150 yardas de los buques de guerra estadounidenses. Por eso, una de las embarcaciones realizó unos 30 disparos de advertencia de ametralladoras de 50 milímetros. Los buques estadounidenses estaban entrando en el Golfo Pérsico cuando las naves iraníes se aproximaron. Este incidente agrava la tensión entre Estados Unidos e Irán y supone la segunda vez que un buque estadounidense dispara contra una embarcación iraní en las últimas semanas. El mes pasado, Washington publicó un video de cómo el USS Firebolt disparaba contra lanchas iraníes que llegaron a estar a 68 yardas del buque de guerra. El reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana. Apicúa. Estas son las noticias de Venezuela. Esta es una información de la agencia Reuters. PDVSA necesitaría 58 mil millones de dólares en inversión para reanimar su producción de crudo y llevarla a los niveles de 1998 antes de que Hugo Chávez llegara al poder o unos 3 millones 400 mil barriles por día. Esto según un documento al que tuvo acceso Reuters. En el documento de febrero de este año titulado Oportunidades de Inversión la División de Planificación e Ingeniería de PDVSA dijo que buscaba inversiones de capital de socios venezolanos y extranjeros principalmente para recuperar y actualizar la infraestructura de producción de petróleo del país bajo nuevos modelos comerciales. El principal nuevo modelo de asociación que PDVSA detalla en el documento son los Acuerdos de Servicios de Producción ASP. Bajo esta modalidad los contratistas financiarían el 100% de las operaciones en los campos petroleros y a cambio recibirían como pago una parte del flujo de caja de los proyectos el Estado venezolano seguiría siendo el propietario total de los campos y la infraestructura asociada. La nación socia de la OPEP golpeada por una aguda crisis económica produjo sólo 578 mil barriles de petróleo diario en el mes de marzo según cifras oficiales de la OPEP muy por debajo de la meta que se han fijado para este año 2021 en ese documento que está en un millón 280 mil barriles diarios tenemos por otra parte que la FARC la disidencia de la FARC reconoció tener secuestrados a ocho militares venezolanos a través de un comunicado las guerrillas FARC EPEP que hacen vida en Venezuela reconocieron tener secuestrados a ocho militares desde el pasado 23 de abril en la misiva el grupo guerrillero disidente del acuerdo de paz en Colombia explicó que los nueve activos fueron capturados como prisioneros de guerra y solicitaron a la Cruz Roja Internacional una comisión para su entrega y el grupo está encabezado por el teniente Giancarlo Bemón también figura el teniente Álvaro Flores y luego tenemos los nombres de los siete militares seguidos el detalle está en que hasta este momento no hay ninguna ninguna información ninguna reacción oficial por parte del régimen venezolano el ministro de defensa el general en jefe Vladimir Padrino López que se llena la boca haciendo amenazas y advertencias nada ha dicho con relación a este secuestro que ya lo ha confirmado las FARC y recuerden ayer habíamos conversado con Javier Tarazona el director ejecutivo de la ONG funda redes quien nos dio esta información en primicia en Caracas denuncian que el materno infantil de Petare allí en este hospital obligan a los trabajadores a escanear el carnet de la patria para entregar las bolsas de comida de las claves María Sanabria trabajadora del materno infantil de Petare contó a Crónica punto uno que en enero de este año a cada trabajador de ese centro de salud le cobraron 200 mil bolívares por una bolsa de comida que apenas llegó hace unos días además del retardo Sanabria denunció que ayer lunes 10 las bolsas serían entregadas sólo a quienes presentaran el llamado carnet de la patria para ser escaneado ahora hablando de la comida se requieren casi 8 salarios del nuevo para adquirir 8 alimentos básicos un venezolano necesita 54 millones 100 mil bolívares para cubrir el costo promedio nacional de una canasta sencilla conformada por sólo 8 productos básicos lo que representa 7,7 veces el nuevo salario mínimo de 7 millones de bolívares decretado por maduro el primero de mayo así lo estima el observatorio de la canasta alimentaria una iniciativa del partido primero justicia que mide los precios en mercados municipales de 18 entidades del país y hablando de primero justicia tenemos que uno de sus dirigentes fundadores Carlos Ocariz propone una especie de relegitimación de la dirigencia opositora el opositor venezolano Carlos Ocariz esto lo leo en un despacho de la agencia F que forma parte del partido primero justicia al igual que el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles propuso ayer renovar el liderazgo en la coalición detractora del gobierno para superar lo que llama la enorme crisis de legitimidad que considera Viven propongo a la coalición de la unidad de la oposición que arranquemos el proceso de legitimación de toda la dirigencia en Venezuela dijo Ocariz en su cuenta de twitter en la misma aseguró que la oposición está viviendo una enorme crisis de legitimidad y aseguró que existe una inmensa mayoría que quiere un cambio para el país pero pidió preguntarse si se sienten representados por la actual dirigencia y si los están escuchando e interpretando son reflexiones que estamos obligados a hacernos como líderes y dirigentes y habla pues de los costosos errores que ha cometido la oposición el reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón Carlos Ocariz es un destacado dirigente opositor en su juventud fundó junto a Julio Borges Enrique Capriles Leopoldo López fundó Primero Justicia y permaneció en Primero Justicia ha permanecido hasta el día de hoy con mucho éxito fue alcalde del municipio Sucre en par de oportunidades y fracasó cuando trató de llegar a la gobernación del estado Miranda ha mantenido una postura interesante y ha salido en el día de ayer con una propuesta que más de uno verá con ojeriza pero es una propuesta audaz él dice la dirigencia opositora tiene que relegitimarse porque atraviesa una enorme crisis de legitimidad propongo a la unidad que arranquemos el proceso de legitimación de toda la dirigencia en Venezuela así escribió en su Twitter ahora cómo es ese proceso de relegitimación no lo ha explicado de qué habla de una especie de referendo interno de un una suerte de concurso qué estará qué será lo que lo que plantea no lo sé todavía no lo sabemos pero lo que sí es evidente es que hay esa crisis de legitimidad cuando el foro cívico procede a proponer nombres para que entren en el nuevo CNE y de hecho entraron dos rectores principales y varios suplentes cuando eso lo propone el foro cívico está evidenciando que hay una fractura importante en el país en el país opositor y cuando hablo del país opositor hablo del país mayoritario abrumadoramente mayoritario en Venezuela sólo los que forman parte de la camarilla gubernamental están con el gobierno los demás son sus víctimas pero esas víctimas no se ponen de acuerdo el foro cívico procede ante la tosudez de los partidos opositores que nada quieren con el régimen ningún tipo de diálogo ni nada parecido con el régimen pues bien dice Ocariz en su denuncia de la crisis de legitimidad que la oposición ha cometido costosos errores que han hecho que la ciudadanía se separe de la dirigencia y por eso considero que el pueblo se desinteresa por la política dice muchas veces los políticos de la oposición sólo se hablan a sí mismos uno yo creo que es muy difícil no estar de acuerdo con lo que Alisa en esto los dirigentes políticos opositores sólo parece que hablan es para ellos no para el país que termina dándoles la espalda muchas veces los políticos sólo nos vemos y nos hablamos a nosotros mismos y a nuestros ombligos otra cita textual para Ocariz a su juicio todo ello ha abierto una crisis de representación que calificó de inaceptable y peligrosa mientras en una parte de la dirigencia opositora están hablando solos aunque no mencionó a nadie en particular dijo corremos el riesgo de a ver dice acá corremos el riesgo de ser generales sin tropa bueno eso es un mal del país por lo visto porque Venezuela tiene más generales que la OTAN generales bastante inútiles los generales del ejército de la fuerza armada venezolana porque ahí ya tenemos la derrota que han sufrido la derrota militar que han sufrido en la batalla de Apure o la batalla de la victoria no sé ya ni cómo llamarla pero interesante lo que plantea Ocariz no menciona a nadie pero el disparo uno asume el misil va dirigido contra el gobierno interino que representa que preside Juan Guaidó ahora esto lo dice Ocariz por su cuenta o es la posición del partido porque el canciller de ese gobierno interino es el líder máximo de Primero Justicia Julio Borges ahora en el exilio en Bogotá veremos no sé si es relegitimarse pero por lo pronto hay que sacudirse